Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará ¡Bombo! 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 Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará ¡Bombo! 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 Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará ¡Pum, pum! 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 vibration Sé que antes de mi suerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Te quedaste de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pum, pum Pum, pum Ya, ya Ya, ya Ya, ya